Hay proceder y el rey lo sabe bien Hay apellidos por eso el hombre es distinguido Plazo de sangre trae la escuela de su padre René lo sabe y ha sabido acomodarse En el negocio en el que anda la palabra es la que vale No se dio cuenta cuando el reloj caminaba No se pidió y andaba en la jugada Desde muy chico le miraban aquel brillo Pasan los años y hoy se le mira a su hijo En los alzares de la mafia muy poco le quita el viejo El trabajar con el tiempo se hizo maña Igual que el vicio a las cartas de la baraja Para esos pares ya traigo la terca en mano Igual la gente que me brinda su respaldo Cuento con ellos y ellos conmigo ya que andamos trabajando Al retrato de un hombre en pata y barba larga Confía su suerte y al filo de su naranja Siempre va al rojo pero el verde más le gusta Sabe ganarle si se pierde no se asusta No le falta un peso tampoco es rico pero hay palos que le gustan Nunca hace ruido le gusta ser reservado Si no lo han visto no quieran ir a buscarlo Sé que una línea dividió los territorios Los pa' pasearse y aquello pa' hacer negocio Si no hay envidia sé que ese amigo y que el sol salga para todos Fluido y descalzo sentado en una hielera No usa las marcas pero sé que no es cualquiera Ahí en la tusa lo he mirado muy seguido Y en hermosillo creo que gano su potrío Frenta en la lumbre cierre la puerta así que toque torbellino Frenta en la lumbre cierre la puerta así que toque torbellino